Soy Soy prometido Que te he de olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí Al quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sea Para la gente Después de ser Para que les sí Quedan en la mojada He prometido Que te he de olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Conociste Conociste El amor Sin el amor Sin el amor Sin el amor El amor Sin el amor Sin el amor Gracias por ver el video.